El juego que hoy os vengo a explicar es realmente visual y lo mejor de todo es que es súper fácil de hacer. Para llevarlo a cabo, tan solo se necesitan un par de barajas. Importante, necesitamos que las barajas tengan distinto color de dorso. En mi caso tengo una de dorso roja y otra de dorso azul. ¿Que no tenéis estos colores? No pasa nada. Lo importante es que los dorsos sean distintos entre sí. Bien, antes de nada, deciros que yo en mi caso he elegido que la baraja de dorso rojo sea la que use nuestro espectador. Y la baraja de dorso azul va a ser la que usemos nosotros, la del mago. Dicho esto, hay que hacer una leve preparación. Es muy fácil. Os explico. Vais a elegir dos cartas de las dos barajas, dos cartas completamente iguales. Yo en mi caso he escogido la reina de corazones. Da exactamente igual la carta que elijáis. Yo he escogido esta porque me gusta y vosotros podéis escoger, como digo, la que queráis. Importante, que sean las dos iguales. Vale. La preparación es la siguiente. La baraja de nuestro espectador, la que él va a usar, ya está lista. No habría que hacer absolutamente nada más. Y la baraja nuestra, lo primero que vamos a hacer es más o menos cortarla por la mitad y enfrentar las caras unas con otras. ¿Vale? Nos quedaría de tal forma que por un lado tenemos dorsos azules y por debajo dorsos azules también. ¿Vale? Bien. Siguiente paso. La carta que hemos escogido de la baraja que va a usar nuestro espectador, la vamos a poner debajo de todo, en la posición de botón, boca arriba. Y en último lugar, la carta que hemos escogido, pero en este caso, de la baraja que nosotros vamos a usar, la vamos a poner para no complicarnos encima de todo. Ya estaríamos preparados para realizar el juego. Bien, os explico. Le diremos a uno de nuestros espectadores que coja la baraja y que se la lleve a su espalda. Y nosotros haremos lo propio. También vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer es un experimento. Vamos a escoger cada uno de nosotros una carta, una escogerá el espectador, otra yo como mago. Y al final comprobaremos que los dos, de entre las 52 cartas posibles, pues qué casualidad que hemos escogido los dos la misma carta. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues muy fácil. Lo dicho, le pedimos a nuestro espectador que se lleve la baraja a su espalda. Y que elija que vaya pasando cartas y que escoja una carta. Vamos a suponer que escoge esta cualquiera. Que recoja sus cartas y que a continuación lo que vamos a hacer es intercambiarnos las cartas entre los dos. ¿Vale? El espectador ya habría escogido su carta y nosotros vamos a hacer lo mismo. O por lo menos vamos a aparentar que vamos a hacer lo mismo. Lo que vamos a hacer es, en vez de escoger una carta cualquiera, pues lo único que vamos a hacer es coger la carta que tenemos encima de todo. ¿Vale? Que ya sabemos que es la reina de corazones. Entonces, situación. El espectador y el mago se han llevado las barajas a su espalda y han escogido cada uno una carta. A continuación, lo que vamos a hacer es intercambiar una carta por otra. ¿Vale? La carta del espectador, que es una carta cualquiera. En este caso ha salido en las de picas. Nos la pondremos encima de nuestro mazo de cartas y la carta que nosotros hemos escogido supuestamente al azar, ya sabemos que es la reina de corazones, nuestro espectador la pondrá encima de su baraja. Mientras explicamos esto que os acabo de decir, que los dos hemos escogido aleatoriamente una carta, ¿vale? O como queráis explicarlo, el juego radica en un movimiento secreto y no es más que el siguiente. Es muy sencillo. En un momento dado de la explicación, mientras vosotros tenéis la baraja en vuestra mano, lo único que tenéis que hacer es esto. Gira la muñeca. Así de sencillo. Para que ahora la carta roja sea la que ya teníamos preparada de antemano, que era la reina de corazones. Ese es el único movimiento que tenemos que hacer. Estamos explicando, le damos la vuelta y listo. Por ejemplo, un movimiento que se me ocurre sería depositar las barajas sobre la mesa y en el momento en que nuestro espectador la deposite en la mesa, nosotros haremos lo propio, pero en vez de hacer así, pues lo que hacemos será giro de muñeca y la dejamos. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Ya tenemos todo preparado. Explicamos lo que ha sucedido. Cada uno de nosotros ha escogido una carta cualquiera. Nos la hemos intercambiado, pero qué casualidad que los dos hemos escogido la misma carta de entre las 52 posibles. Os aseguro que es una plastez que puede parecer un rollo patatero el explicar este juego, pero si lo hacéis en vivo, si lo practicáis, si lo hacéis con espectadores reales, el efecto es muy visual. Y la gente se sorprende que, como es posible, que él ha escogido, él pensará, y realmente es así, que él ha escogido una carta cualquiera. Realmente pensará que ha escogido esta carta. ¿Vale? Como siempre os digo, practicarlo un mínimo de veces, pues para que veáis que se cumple, que el juego es súper sencillo, ya veis que requiere una mínima preparación. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un me gusta. Os recomiendo que os suscribáis al canal para que no os perdáis ningún truco de magia. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo truco de magia. Adiós.